Bueno, buen día para todos. Estoy por un lado muy contenta, a la vez un poquito triste también porque tantos años, son 33 años, entré un primero de febrero del año 84 y bueno, se cumplieron ya la etapa de que me tengo que retirar. Bueno, Adriana, imaginamos que durante estos 33 años has conocido infinidad de personas, han pasado muchos concejales, vas cosechando amistades, ¿cómo ha sido esa relación cotidiana con ellos? No, 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 sí, gracias a Dios coseché muchas amistades, también conocí mucha gente que hoy nos encontramos en la calle y nos saludamos y conversamos. Bueno, Adriana, contanos un poquito acerca de tu función aquí adentro. Bueno, yo soy ordenanza, estoy para la limpieza y servir café. Perfecto, bueno, aquí estamos en la cocina de este nuevo edificio, realmente muy lindo y bueno, donde muchas horas has pasado, ¿no? Sí, 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 horas de sesión y aparte del mantenimiento del consejo. Esas sesiones largas que por eso sean interminables, ¿no? Eterna, sí. Bien, Adriana, bueno, y ahora empieza una nueva etapa para vos, a disfrutar, a descansar por ahí, a pasar tiempo haciendo algunas cosas que por ahí durante tu época cuando trabajabas no lo podías hacer. ¿Qué es lo que tienes pensado? Y por ahora, nada, no tengo pensado porque ya la semana que viene empezamos con los trámites de jubilación, papeles, así que por ahora, nada, es decir, empezar un poquito también a disfrutar de la familia, tantos años, de los sobrinos, los sobrinos nietos y todo eso. A aprovechar tiempo con ellos. A estar el tiempo con ellos también. Adriana, ¿cómo ha sido o cómo ha comenzado este día? Porque no solamente para vos, es especial, sino para tus compañeros, saber de, bueno, que estás cumpliendo ya una etapa, seguramente saludos, mensajes, seguramente después de que vean la nota, tal vez se van a multiplicar los saludos, ¿no? Sí, 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 estamos de festejo desde ayer, porque da la casualidad que justo fue mi cumpleaños, así que estamos acá con el equipo a full del consejo, todos juntos desde ayer a la tarde. Bueno, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, que lo disfrutes, que puedas pasar tal vez ese tiempo que nos decías con la familia, que por ahí te lo quitaba el hecho de trabajar como a todos, así que, bueno, desearte lo mejor y, bueno, muchísimos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por acordarse.